¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora tú chiquen y screaming a big toddler Jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Ey Karol G Karol G Nicki Minaj Ey The queen We're the queen I'll be on the drums I'll be on the drums I'll be on the drums Salgo a cicala Después de a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besué Toyota Sin salir del bloque Todos me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota Que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas Y ahora tomas la carete Yo también tengo una jipeta En la teco polestia Conta mi shari Dejamos el miedo en la gaveta Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Toda la baby Quiere un party Un commentary Fuera de lugar Y Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así calada De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besué Yo está sin salir del bloque Tú me quieren partir No tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Ronca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Esperando Juro Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca No Tú pa' darme like que en el listo eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así calada De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me supo dichota Sin salir del bloque Todos me quieren partir Y no tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Ronca Con mi pum 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 Con mi pum pum Venid Vengeri Rojo Rojo R mama Vengeri 炒ur